Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Puedo ver cómo va? ¿Puedo enviar el link? ¿Ya está ahorita? ¿En vivo? No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias. 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 Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales. Vanessa Ramírez, jefa de turismo del municipio de Sinao de la Victoria. Ana María Arias, directora de la Escuela de Biblia y Cata de Materia. Miguel Ángel Hernández Roque, director de la Asociación de Productores de Cerveza del Estado de Guanajuato. María Tandenaria Pérez Pérez, representante de Hacienda Correlejo. Julio César Aguilar Jiménez, fundador de Pulca, Tayacua. Guadalupe Almanza Rodríguez, representante de Pueblos Mágicos del Estado de Guanajuato. María del Calmento Arres Correa, directora del Consejo de Turismo de Celaya. Rafael Álvarez, director de la Asociación de Cucopacho. Mariana Colorado, representación de las Marianas, cocineras tradicionales de Guanajuato. Gracias nuevamente porque ustedes son pieza clave para la organización de todos nuestros eventos. Un agradecimiento especial a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, ya que sin su apoyo no sería posible la difusión de nuestros eventos. Y desde luego nuestra gratitud al Centro Comercial Altasia por presentarnos sus instalaciones para la realización de esta nueva empresa. Para Parque Guanajuato Bicentenario es indispensable generar alianzas con empresarios, emprendedores, organizaciones y productores del Estado, las cuales permiten la creación de todos estos eventos que impactan directamente en el desarrollo turístico del municipio y del Estado. Pedimos a la licenciada Mariana Pesotis nos comente qué estrategias tiene el municipio de Ciudad para colaborar este año en los eventos que organiza Parque Guanajuato Bicentenario. Buenos días a todos. En nombre del Presidente Municipal de Ingeniería, señor, me permito enviarles un nombre a salvo y estar dando disculpas en el cargo de compañeros, el día que no les fue posible asistir el día de hoy. Para nosotros siempre es un gusto poder participar en estos eventos y agradecer como siempre al Gobierno del Estado por tomar en cuenta la ciudad. Nuestro municipio se ubica, como todos ustedes saben, en un punto estratégico que ha sido fundamental para poder potencializar los proyectos tanto turísticos como el poder posicionar a Guanajuato como uno de los mejores destinos. Nos llena de total orgullo que el Parque Guanajuato Bicentenario esté ubicado en Silao de la Victoria, Contador, ya que Silao, como todos ustedes saben, es una tierra fértil, una ciudad que cuenta con un punto estratégico de negocios, pero a su vez tiene uno de los monumentos más importantes en temas religiosos, como lo es Nuestro Cristo en la Montaña o el Cristo Rey. En nuestra ciudad concentramos un turismo bien o llanamente de negocios, sin embargo, dentro de este momento estamos potenciando un creciente ecoturismo, un turismo religioso potenciado y finalmente un turismo deportivo pujante. El trabajo en conjunto con nuestras autoridades tanto gubernamentales como municipales, al día de hoy contamos con 38 hoteles ya generando más de 2.000 habitaciones y Silao ocupa el sexto lugar en derrama económica, como la conectividad con aeropuertos y carreteras nacionales e internacionales. Para nosotros será un honor tenerlos en casa y que disfruten de la hermosa ciudad que tenemos en Ciudad de la Victoria y que puedan visitar algunos de nuestros puntos turísticos como herramientas del desarrollo que tenemos para nuestras comunidades. Tenemos las termas de Comanjilla, la destinería de María de la Paz, el Parque Acuático Splash, nuestro Museo de Chávez Morado y sin antes mencionar Rincón Prohibido y finalmente el Caradón de Sangre de Cristo. Para nosotros es un orgullo poder trabajar en conjunto con Parque Bicentenario y con el Gobierno del Estado e invitarlos cada vez más a que visiten Ciudad de la Victoria. Muchas gracias. Agradecemos a la directora de Sargento Económico del municipio de Señor de la Victoria por sus palabras. A través de todos estos años de operación del recinto, se ha buscado el posicionamiento y el reconocimiento a las marcas y bienes que se elaboran en nuestro Estado, teniendo como el objetivo la creación de este tipo de eventos que promueven la exposición, venta y consumo de artesanías, gastronomía y productos con el distintivo Guanajuato. Compartimos el micrófono al contador Carlos Óscar López Aguilar, director del Parque Guanajuato Bicentenario, quien nos hablará de la sinergia que se establece con la Secretaría de Turismo y las empresas, asociaciones, emprendedores y productores del Estado. Muy buenos días a todas y todos. Les agradezco mucho que estén por aquí acompañándonos en este día tan especial, donde estamos presentando estos grandes eventos que hacemos con la Secretaría de Turismo, el parque está sectorizado, la Secretaría de Turismo, y nos enorgullece mucho llevar a cabo estos eventos, algunos de ellos ya por varios años que se han llevado. Saludo con gusto al presión que el día de hoy nos acompaña a nuestro secretario, el maestro Juan José Álvarez Brunel. Muchas gracias, secretario, por estar con nosotros en esta rueda de prensa. El licenciado Aldo Iván Arques Becerra, muchas gracias. El diputado, además presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. La directora Margarita Soto Ortiz, directora de Desarrollo Económico y representante del alcalde de Selao. Un saludo, por favor, al alcalde del municipio y a nuestro amigo Pato, que por aquí nos acompaña. Muchas gracias a todos. Agradezco también a todos nuestros invitados especiales. Entonces, ya lo comentamos, no voy a, no quiero extender mucho, pero a Ana María, que está por aquí, acompañándonos, a Ángel Hernández, Roque, a Candy, a Julio, muchas gracias, a la Ceni, del Consejo de Turismo Celaya, muchas gracias y además por traernos a estas cocineras maravillosas que representan muy bien esa ciudad. A Mariana Colorado, bueno, a todos, a todos nuestros, ahora que además nos presentan sus productos, a todos aquellos productores que nos hacen favor de estar. Comparto un agradecimiento especial, obviamente, a la Secretaría de Turismo del Estado, que a través del secretario apoyan, promocionan, fomentan la realización de estos eventos turísticos dentro de nuestro recinto, el Parque Guanajuato Vicentenario, que sin su apoyo no sería posible llevarlos a cabo. Nuevamente, muchas gracias, secretario, por todo, todo el apoyo. A los medios de comunicación, nuevamente el agradecimiento por estar siempre presentes en nuestra rueda de prensa. Es la mejor manera de poder llegar a todos nuestros, a todo nuestro público, a todos los visitantes para que vayan a nuestros eventos. En esta rueda de prensa presentamos también a las empresas y asociaciones con las que generamos, ya se comentó, alianzas para trabajar en sinergia con la realización de estos eventos. La asociación de cerveceros, Binotelia, la asociación Coco Patch, Atelier, Monte León, el Consejo de Pueblos Máquicos, el Pulgue Tayacúa, Tequila Corralejo, entre otros muchos, y no quiero extenderme para no dejar fuera algunos de estos. Pero como todos los años, a través de estos eventos, lo que buscamos, lo que busca también la Secretaría del Turismo, pues es el posicionamiento de la gastronomía del Estado, también de aquellas marcas y productos que se elaboran dentro de nuestro Estado y que se dan a conocer muy bien en todos nuestros eventos, promocionando además cada uno con ese carácter propio que tienen de sus productos, pero teniendo un beneficio a través del consumo local y dando a conocer, obviamente, los productos. Apoyamos a pequeñas, medianas y grandes empresas del Estado de Guanajuato a través de estos eventos. Otro punto importante para destacar es el impacto de la derrama en la suma de todos estos eventos que estamos presentando el día de hoy, pues tenemos más de 30 mil visitantes en el Parque Guanajuato Bicentenario, ya comenté todos los beneficios, incluso los económicos, pero le damos al visitante opciones para que vaya al Parque Guanajuato Bicentenario cada vez con nuevas experiencias que estamos tratando de generar. Al generar esta calendarización, se ofrece al turista la posibilidad de planear su visita y que no sea un viaje de ida y vuelta, sino que permanezcan, que vayan al Parque Guanajuato Bicentenario en una visita que hacen a estas ciudades que tenemos alrededor de Parque. Ya dijimos, Parque está perfectamente situado y gente que viaja por negocios, por turismo a la ciudad de León, bueno, puede visitar Parque Guanajuato Bicentenario, obviamente sin lao, donde está el parque, pero también San Miguel de Allende, Iracuato, obviamente en Guanajuato. Se trata de generar movilidad turística a través también de la visita al recinto. El primer evento que vamos a realizar este año es Chelarte y por eso nos acompaña por aquí su presidente de la asociación. Es un gran evento, ya se han llevado a cabo varios eventos Chelarte en el Parque Guanajuato Bicentenario y como el año pasado, con una alianza con artesanos, con arte, con artistas guanajuatenses, vamos a intervenir las botellas de estos grandes productos, de estas cervezas, y vamos a generar un producto muy especial para este evento. Entonces agradezco nuevamente ese trabajo, esa alianza que se está haciendo entre cerveceros y los artistas plásticos del estado de Guanajuato para lograr esto. Vamos a tener gastronomía, vamos a tener una serie de música, vamos a tener una serie de actividades para que se la pueda empezar muy bien. Va a ser el 19-20 de marzo. El segundo evento es el segundo encuentro de Pueblos Mágicos, por eso nos acompaña aquí su representante para que a través de este esfuerzo que se hace de vincular y no solamente la parte de dar a conocer la ubicación de los pueblos mágicos, sino también su cultura, su gastronomía. En un solo lugar vamos a poder contemplar todas estas maravillosas cosas que tienen cada uno de estos pueblos mágicos. Esto va a ser el 18 y el 19 de junio, después vamos a tener el segundo festival del sol y del agave el 17 y el 18 de septiembre con el apoyo, como siempre, de nuestro amigo Rafa que nos va a llevar también cultura, nos va a dar a conocer actividades nuevas y cerca de este evento vamos a dar a conocer más información. Después vendrá, qué bien sabes, Guanajuato, el 15 y 16 de octubre, donde reunimos todas aquellas bebidas que se producen en el Estado en un solo lugar. Después, pues uno de los eventos, no quiero usar una palabra, pero es uno de los que más busco a los visitantes, va a ser el Encuentro Cocineros Tradicionales, es la décima ocasión en que lo estamos llevando a cabo, es el 29 y 30 de octubre. Y para cerrar esta lista de eventos que estamos presentando, mientras tanto vino, y aquí nos acompaña, Juan María, muchas gracias, para que todo el esfuerzo que se lleva a cabo para producir este evento, está totalmente coordinado por Juan María y la asociación de estas empresas en el Estado. Esto va a ser el 5 y 6 de noviembre, estos son los eventos que vamos a estar, que presentamos en esta nueva prensa y que puntualmente vamos a estar dando a conocer una vez que se acerquen las fechas, con todas las actividades, con todo el itinerario muy puntual de cada uno de ellos. A través de estas actividades también se fomenta, como ya dije, la cultura, ya que el visitante tendrá la oportunidad de apreciar danzas, bailes, música tradicional y vivir de cerca la experiencia del maridaje, del consumo responsable de estos productos maravillosos que se producen en el Estado de Guanajuato. Les esperamos en Parque Guanajuato Bicentenario y les agradezco nuevamente que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Cedemos el uso de la voz al Presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, el Licenciado Aldo Iván Márquez Becerra, quien nos compartirá la importancia de la realización de estos eventos en el sector turístico del Estado. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Qué gusto coincidir y saludarnos. Platicaba ahorita con el secretario que ya teníamos ratito que no nos veíamos, bueno, ¿verdad? Arrancando este año y arrancando con buenas noticias. Aprovecho, bueno, pues para pedirte que extiendas el saludo al gobernador Diego Sinue. Carlos Oscar también. Muchísimas gracias por esta invitación. Margarita, un gusto conocerte, coincidir. Ahorita que estábamos platicando antes de iniciar esta rueda de prensa y por favor también extiende mis saludos al alcalde de Silao y felicidades y enhorabuena por estas actividades que se llevan en su municipio. A Pato, un buen amigo también aquí de Atelier Montemeón. Qué gusto coincidir, Pato, y que estés representando pues a todos los productores que estarán participando en esta serie de eventos que se estarán llevando en el Parque del Bicentenario y, bueno, pues también a los medios de comunicación importantísima su presencia aquí, ya lo decía ahorita Carlos Oscar, sobre cómo a través de ustedes es que se puede dar a conocer y difundir las actividades y lo que está sucediendo en el estado de Buenaparte. Quiero iniciar mi mensaje, no tengo un discurso como tal preparado, pero creo que es importante hacer la reflexión en la mañana cómo vemos muy distante lo que hoy está pasando en el mundo, particularmente en Rusia y Ucrania, situaciones que lastiman muchísimo a la gente y que nos invita a reflexionar y a ser empáticos y a, pues a pedir porque esta situación termine. Esta reflexión la hacía a raíz de cómo venimos saliendo o transitando en la salida de una pandemia en la que cobró vidas, muchas vidas alrededor del mundo que nos dolió y que nos tenía muy asustados y hoy, bueno, pues lo que aprendimos es a estar de pie, a permanecer de pie, a unirnos, a ser solidarios y creo que de eso se trata y creo que de eso refleja muchísimo este evento, lo que se está anunciando en esta rueda de prensa que tiene que ver con una serie de eventos que estarán sucediendo en el estado en donde lo estamos viendo amigas y amigos de los medios de comunicación, ustedes están viendo cómo se están uniendo, decía Carlos Oscar, Carlos Oscar, perdón, alianzas estratégicas, pero al final de cuentas creo que los gobiernos y las autoridades únicamente somos facilitadores para que eso suceda y hoy no estamos viendo sectores que tienen que ver con el turismo, productores locales de Guanajuato uniéndose y trabajando ¿para qué? para lo que hace el turismo, la magia que hace el turismo que es mostrar lo mejor de la gente, mostrar lo mejor que tenemos en Guanajuato, mostrar lo mejor que tenemos en nuestro país, en nuestros municipios, en nuestra gente, en nuestras artesanías, en nuestra gastronomía, en nuestros productos, en los servicios que damos e invitar al mundo entero, al país entero, a los guanapatenses pues a que asistan a este tipo de eventos, a que consuman. Yo como presidente de la Comisión de Turismo me congratulo de ver este tipo de acciones, he estado en mucha comunicación, aunque no nos habíamos visto físicamente, he estado en mucha comunicación con el secretario de Turismo diciendo bueno, ¿qué viene? ¿qué viene para el Estado? ¿qué va a suceder? y definitivamente estos seis eventos que tienen en el Parque del Bicentenario pues son temas muy positivos que resaltan, repito muchísimo, con la identidad del guanajuatense que tenemos la oportunidad de demostrarlo, particularmente en el Congreso bueno, pues revisamos el presupuesto de egresos, son 165 millones, poquito amado que quedó aprobado para proyectos de inversión en la Secretaría de Turismo y de verdad que da gusto ver ese trabajo que se está invirtiendo en posicionar al Estado y que más gente venga y nos conozca es importante, repito, quiero resaltar medios de comunicación pues que nos ayuden a que la gente sepa todo lo bonito y lo diverso que tenemos aquí en el Estado de Guanajuato y felicidades y enhorabuena a todos los que intervienen para que esto esté siendo posible. Muchísimas gracias y además debo decir porque viendo pues bienvenidos a León, al final de cuentas me toca ser aquí de casa, bienvenidos a todas y a todos aquí a León y muchísimas gracias también al Centro Comercial Altacia por permitir que se lleve a cabo esta rueda de la Prensa. Gracias y buen día. Bienvenidos. Muchas gracias a usted. Agradecemos al Secretario de Turismo el Maestro Juan José Álvarez Morel Secretario de Turismo quien nos dirigió algunas palabras acerca del impacto y derrama que genera la realización de estos importantes eventos dentro de nuestro Estado. Muy buenos días a todos ustedes y me da mucho gusto estar aquí en este Centro Comercial icónico del municipio de León y diputado qué bueno que pues hiciste hincapié en que estamos en el municipio de León y con la anfitrionía por las ganas también siempre muy bienvenida. A Margarita Soto en representación del alcalde Margarita muchas gracias por acompañarnos gracias al alcalde también siempre por primero que esté con nosotros en el municipio en Silao y bueno pues con él hemos venido teniendo algunas pláticas para poder hacer esta sinergia que bien prefieres tú en la identificación de los segmentos que el municipio ha determinado que va a estar impulsando y que van alineados justo con la estrategia que la Secretaría de Turismo ha venido desarrollando en estos últimos años. En ese sentido agradecerle también a Carlos Oscar al director del Parque Guanajuato Bicentenario y a su equipo por todo este trabajo colaborativo que han venido haciendo precisamente para que este gran activo que tenemos en Guanajuato pues se pueda transparenciar y que pueda ser esta función doble que tiene que ver con mostrar lo que tenemos en Guanajuato a través de estos eventos que hoy estamos compartiendo con ustedes pero que también tiene una obligación social que se lleva a cabo precisamente cuando se llevan a los niños de las escuelas al vínculo con las empresas y de esa manera pues llevarlo hacia adelante. Me da mucho gusto saludar también a Pato gracias Pato por ese esfuerzo que hace con tu integración y por supuesto a todos quienes ya han sido mencionados como parte de este sector que enganza muy bien una cadena de valor del sector turístico que nos permite precisamente mantener a Guanajuato en ese nivel que nos corresponde y siempre siempre estar pensando que no vamos a evolucionar para hacerlo cada día mejor y por supuesto a los representantes de los municipios ya sea nuestra directora de Cibalia o de Cibado pues muchísimas gracias también un saludo al alcalde y esto es básicamente lo que hace que Guanajuato sea este referente que tenemos en mi país un trabajo colaborativo donde entendemos cuál es el camino que queremos seguir cuál es el objetivo que estamos buscando y cómo es que independientemente de que cada uno de nosotros en nuestra actividad tengamos obviamente nuestros propios intereses hay un colectivo que es el que hace que Guanajuato sea fuerte y por eso les agradezco a todos ustedes que están acá y sin duda alguna en esta rueda de prensa por los medios de comunicación juegan un papel muy importante para seguir comunicando las cosas buenas que pasan en Guanajuato y que en esto el turismo es un gran alejado para ello ya escuchamos lo que va a tener el Parque Guanajuato y Centenario en estos eventos ya lo escuchamos de la voz del contador y bueno pues decirles que precisamente eso es lo que nos permite entender algo que esta condición sanitaria de los últimos dos años nos ha dejado con muchísima claridad nuestro turismo local nuestro turismo regional nuestro turismo nacional es algo muy importante lo tenemos muy cerca tenemos unos grandes medios de grandes vías de comunicación y en esta y de esa manera bueno pues Guanajuato con esta posición geográfica tan importante recibe no solamente alrededor de nuestro estado el 45% es decir los estados de la vecindad a punto del 45% de nuestros visitantes sino que nosotros guanajatenses tenían tenemos esta gran oportunidad de conocer a nuestro estado alguien mencionaba hace unos minutos de cómo es que los guanajatenses debemos de integrarnos a este turismo local que debemos de conocer no solamente los lugares los efectivos naturales los históricos sino también quién está produciendo qué y cómo puedo hacer esta economía circular nuestra economía regional muchísimo más fuerte con lo que tenemos esa es una gran una gran enseñanza que nos ha dado la pandemia y yo estoy convencido de que le vamos a sacar muy buen provecho y para ello bueno pues el trabajo colaborativo estaremos haciéndolo de esta manera los seis eventos que ya escuchamos bueno pues tienen esta variedad y que tiene que ver pues con mucho de lo que no se no ha faltado estamos hablando de un vino estamos hablando de la carne estamos hablando de nuestras cocinas tradicionales que de fin de cuentas es esta esta herencia que hemos recibido a través de los recipientes de mantener los ingredientes etcétera etcétera y la verdad es que eso nos motiva mucho tan es así y no me cansaré de repetirlo que bueno pues uno de nuestros cocineros ha evolucionado muy fuertemente pues es el campeón mundial de los pichos y las tapas David Quiaverro y con eso pues decimos que en Guanajuato se elabora la mejor tapa del mundo y esa parte es fundamental para nosotros así que pues los invitamos a que nos visiten a que hagamos extensiva esta gran gama de eventos que vamos a tener en el Parque de los Ramos de Centenario que tengamos esta convivencia que nos integremos como sociedad y que sobre todo ayudemos a que nuestra recuperación económica se vea precisamente donde es más importante en cada uno de los integrantes de la cadena de valor turística comercial porque a fin de cuentas todos somos Guanajuato muchísimas gracias los esperamos en el Parque buen día muchas gracias señor presidente invitamos al presidio y a los invitados especiales a la toma de la fotografía oficial si se pueden acercar por favor y a la toma de la fotografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!